Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, contentísimo de saber que estamos aquí en este estudio de Radio Natividad. Raquel, sí, Dios la bendiga, saludos a Abraham y a toda la gente que está en este momento en la sintonía de Radio Natividad. ¿Cómo nosotros podemos atender y comprender muchas cosas que el Señor nos da a través de este mensaje que el Señor nos regala? Compartirlo con ustedes, proclamarlo y hacerlo nuestro. Ustedes lo escuchan y nosotros lo proclamamos. Vamos a disculpar a la señora Isidra que no está en este momento porque está en atención a una sobrina que queremos mucho y bueno, que esperamos que el Señor le dé la salud y la confianza y la seguridad de que la doctora que le va a tratar sea, Señor, guiada y conducida por tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la oportunidad de vivir la alegría de saber que la ciencia es guiada y conducida por ti, Espíritu Santo. Las inspiraciones y los momentos especiales que tú das para que nosotros podamos tener confianza y seguridad en la ciencia, Señor, que tú a través de la ciencia también nos quieres dar la sanación. Momentos difíciles, sí, gloria a Dios, porque necesitamos entender por qué decimos con el Salmo, el Salmo, el Pastor, aunque pase por quebradas oscuras, aunque pase por momentos difíciles, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara, tu callado me inspiran confianza. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios, rellena mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu amor perduran por siempre, tu bondad y tu amor perduran por siempre. Y en la casa del Señor moraré por largos, largos años. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cómo podemos nosotros proclamar la palabra de Dios para que nosotros recibamos aquí en el corazón la manifestación sobrenatural de tener esa confianza y esa seguridad, de que Dios nos habla y que nosotros necesitamos aprender, aprender a hacer silencio para poder escuchar a Dios, hacer silencio como nos cuesta. Por eso necesitamos honrar al Señor, porque cuando tú comienzas a tener esta experiencia de honrar al Señor, eso va a traer gloria, eso va a traer satisfacción, eso va a traer alegría, eso va a traer una corona de gozo. Honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. Honrar al Señor. ¿Cómo podemos honrarlo? Cuando comenzamos a desactivar todo pensamiento inmundo, que el mundo nos enseña y que el mundo nos contagia, entonces desactivarlo y poder poner, renovar nuestra manera de pensar. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente, para que puedan, para que puedan, para que puedan saber, para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Mientras estemos con pensamientos del mundo, jamás podemos entender, comprender lo que Dios quiere revelarnos. Y hoy estamos para esa disposición. Escuchar la palabra de Dios, escuchar este momento y saber que el Señor quiere hacer cosas grandes y extraordinarias. Gracias una vez más, le doy gracias a Dios por mi señora Isidra, que no está en este momento, pero que el Señor la bendiga. Y que bendiga todas las atenciones que tiene para nuestra familia. Muchas gracias. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Nosotros en la experiencia que el Señor nos regala como comunidad, saludamos a Miguel Quintero, también a Teresita. ¿Cuántas veces nos reíamos en la cocina del Palmar por esa melodía, la cotorrita? La cotorrita. Y entonces yo no sé por qué nos acordamos de Teresita. Dios la bendiga. Nos acordamos de todo lo que el Señor nos regala en la comunidad, la satisfacción de poder estar en la comunidad. Que hay manifestaciones sobrenaturales que nosotros podemos empezar a entender y comprender la necesidad de estar en esa experiencia que el Espíritu Santo da en la comunidad. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, me haré presente en medio de ustedes. ¿Dónde? No importa, en la cocina, en todas las partes donde está la Casa de Retiros. Nosotros hemos tenido experiencias muy hermosas y el Señor nos regala la alegría de saber que necesitamos reunirnos como comunidad para tener manifestaciones bellas que el Señor nos regala. Y para trabajar en la obra del Señor, porque hay que trabajar, sí, señores. Tengo aquí un texto que me gusta y me encanta repetirlo y lo voy a repetir. En el Ecclesiástico 11 dice, el sabio, aunque pobre, llevará alta la frente. ¿Cómo? El sabio, aunque pobre, llevará alta la frente y se sentará con la gente importante. No alabes a nadie por su belleza. ¿Qué? Que no alabes a nadie por su belleza, ni desprecies a nadie por su fealdad. Oiga, ¿qué dice aquí? No alabes a nadie por su belleza, ni desprecies a nadie por su fealdad. Pequeño animalito es la abeja, pero nada hay tan dulce como la miel que produce. Oye, pequeño animalito es la abeja, pero no hay nada tan dulce como la miel que produce. No te burles del que lleva ropa gastada, ni te rías del que pasa días amargos, porque el Señor hace cosas admirables, cosas que el hombre no puede comprender. Cosas que el hombre no puede comprender. Muchos de los humillados se sentaron en tronos y sin pensarlo, sin pensarlo, vieron coronados, muchos encumbrados, cayeron en desgracia y teniendo honores quedaron en poder de otros. No critique sin antes averiguar. Primero examina, censura después. Primero examina y censura después. Hijo mío, escucha antes de responder. Hijo mío, escucha antes de responder. Y cuando otros hablan, no lo interrumpas. No lo interrumpas. No pongas pleitos si no te ves obligado. Ni te metas en las peleas de los insolentes. ¿Para qué vivir en pleitos, hijo mío? Si injustos, si insistes mucho, terminarás siendo condenado. Cosas que nosotros necesitamos leer y releer de la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros tener lo que el Señor nos ha regalado. 73 libros de la Biblia para que nosotros podamos leer y releer y sobre todo tener la oportunidad de saber que el Señor quiere darnos a nosotros pequeñas, pequeñas dosis de lo que nosotros nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no nos dejamos, no hacemos silencio para nosotros recibir la ternura de Dios que quiere aconsejarnos, guiarnos, conducirnos. Porque Él es un Padre, Dios mío, Señor, ¿cuándo podemos entender eso? Nos enseñaron de niños a ver a Dios como castigador. No te hagas tal cosa, no hagas tal cosa porque Dios te castiga. Y la imprudencia y la forma como se corrige al niño, pues el niño aprende a ver a Dios como castigador y le tiene miedo. Entonces, de niño empieza el miedo. Por eso necesitamos nosotros llenarnos de la ternura de Dios para que nosotros podamos corregir con la ternura de Dios y así ser instrumentos de bendición para que podamos entender esto. No desprecies a nadie por su fealdad. Pequeño animalito es la abeja, pero nada es tan dulce como la miel que produce. Tan dulce como la miel que produce. Por eso necesitamos nosotros la comunidad. Porque siempre en la comunidad hay una variedad de manifestaciones, de estilos muy propios de cada uno, pero que nos anima a seguir adelante para trabajar en la obra de Dios y ser instrumentos de bendición. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tener esa experiencia del Señor. Primero, no buscar informaciones que nos hacen daño. ¿Cómo esas informaciones? Cosas de los hombres, porque el hombre se ha confundido y transmite cosas que están envenenadas su alma y por lo tanto, de la abundancia del corazón, pues va a hablar la boca y nos va a confundir y no vamos a entender, no vamos a comprender y no vamos a recibir los besos de Dios Padre. Interesado en besarte, pero interesado también en respetar tu libre albedrío que Dios le ha dado. Si tú no estás dispuesto a oír a Dios, pues no lo va a oír porque no va a haber silencio en su alma y no va a poder entender cómo es que nosotros decimos si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar y perdonar. ¿Es más fácil qué? Amar y perdonar. Si mi alma, entonces desde adentro hacia afuera para que yo pueda entender cómo es que la Virgen ora. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha hecho cosas grandes en mí, ha hecho cosas grandes en mí. ¿Quién es el que ha hecho cosas grandes en mí? Dice la Virgen. Bueno, Dios ha hecho cosas grandes en mí, dice la Virgen. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha hecho cosas grandes en mí. Santo es su nombre. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los que obran mal. Nosotros necesitamos entender, comprender qué maravilla es poder dejarse consentir de Dios. ¿Cuándo podemos tener esa oportunidad? Cuando mi pensamiento está en una aptitud de recibir, una aptitud de aprender, cada día aprender más y más. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo He pecado contra Dios y ante ti El pecado va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único Pero, Él es también Padre y por más que el Hijo peque, peca ante Él que saca el bien del mal Vamos a disculpar a la señora Isidra que no está en este momento con nosotros pero con la confianza y la seguridad de que está dando un servicio a la familia y bueno, eso es precisamente lo que el Señor nos regala la atención y el cariño para la familia y especialmente para los enfermos Le doy gracias a Dios por mi sobrina Margot que el Señor le va a dar la oportunidad de esa operación va a salir muy bien porque estamos orando para que el Señor guíe y conduzca a esa doctora que le va a hacer la operación La sabiduría comienza por honrar al Señor ¿Cómo comienza la sabiduría? La sabiduría dice Es bueno que se lean y se relean eclesiásticos Ese eclesiásticos les va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas leerlo y releerlo Eclesiásticos o Sirácide Ese es un libro que tiene de los 73 libros que usted debe conocer de la Biblia Dice La sabiduría comienza por honrar al Señor ¿Cómo comienza la sabiduría? Por honrar al Señor Ella acompaña a los fieles desde el seno materno Ay, desde el seno materno La sabiduría comienza por honrar al Señor y ella acompaña a los fieles desde el seno materno Puso entre los hombres su hogar para vivir siempre allí ¿Cómo? La sabiduría puso entre los hombres su hogar para vivir siempre allí La sabiduría Por eso usted no puede contristar al Espíritu Santo Porque si usted contrista al Espíritu Santo Pues por supuesto no va a haber manifestación del Espíritu Santo Y usted no va a entender No va a comprender el mensaje Porque puede volverse un autodidacta de la palabra de Dios Y conocerla muy bien Pero no va a tener lo que se llama revelación Manifestaciones sobrenaturales No nos cansamos de decir aquí Del cardenal Cantalamesa ahora Cardenal Que decía o dice Que el Espíritu Santo Lo tenemos como un preso de lujo No lo dejamos actuar Claro, ¿Cómo lo vamos a dejar actuar? Si contristamos al Espíritu Santo No va a haber manifestaciones del Espíritu Santo Por eso entendamos que Dice aquí en el Ecclesiástico 1.15 Dice Puso entre los hombres su hogar para vivir siempre allí La sabiduría, ¿no? Y se mantendrá fielmente con ellos La sabiduría perfecta consiste en honrar al Señor ¿Cuál es la sabiduría perfecta? Honrar al Señor Honrar al Señor ¿Cómo es honrar al Señor? Cuando tú honras al Señor Que es capaz de pasar frente al Santísimo Y ponerse Si está expuesto el Santísimo Te pones de rodillas Las dos rodillas Y hace esa inoflexión Irreverente Para pasar delante del Señor Y eso hace Que usted comience A honrar al Señor No para que lo vean Sino porque lo va a hacer Porque ahí está el Señor Y eso es muy importante Que tú comiences a entender Y a comprender Lo que Dios quiere de usted Llenará sus casas de todo lo que quieran Y su granero de las cosechas que ella produce Honrar al Señor es coronarse de sabiduría Ella hace que florezca la paz La paz y la salud La paz y la salud ¿Por qué? Porque la sabiduría le va a dar a usted Entender lo que usted le hace daño Y no debe comerlo Lo que usted debe Los excesos Que usted tiene que cuidarse De los excesos ¿Para qué? Para que goces de la salud Para que cuides su sueño El sueño reparador Uy, qué regalo de Dios Dios mío Le agradezco Señor Yo aquí delante de todos los que me están escuchando Te agradezco Señor Por el sueño reparador que me regalas Uy, qué cosa tan tremenda Cuando uno se despierta y ha descansado Uf, qué cosa bella Dios mío Por eso necesitamos tener la paz Que sobrepasa todo entendimiento Honrar al Señor es coronarse de sabiduría Ella hace que florezca la paz y la salud Hace venir como lluvia La ciencia y la inteligencia Oigan ¿La qué? La ciencia y la inteligencia Mire, dos manifestaciones sobrenaturales en ti La ciencia y la inteligencia ¿Cómo se manifiesta la ciencia y la inteligencia? Cuando de su boca salen palabras que edifican Palabras que alientan Palabras que animan Palabras que son Llegan Ya no a la mente de la persona que nos escucha Sino al corazón Y hace estremecer el corazón Y hace vibrar el corazón De la alegría de saber que Puede escuchar Y puede entender Y puede comprender Y puede corregir Porque una de las manifestaciones Van bellas del Espíritu Santo Que nos hace entender Lo que no debemos hacer Como poder entender Las cosas que no debemos decir Porque nos hacen daño Hace venir como lluvia A uno no le va a hacer daño Leerlo y releerlo ¿Para qué? Para que usted comprenda Y entienda Cuál es el llamado que tienes Para ser instrumento de bendición La raíz de la sabiduría La raíz de la sabiduría es honrar al Señor Y en sus ramas se encuentra Larga vida Oiga La raíz de la sabiduría es Honrar al Señor Y en sus ramas se encuentra Larga vida Claro Una persona que Que nos vive amargada ¿Cuántos días le quedan? ¿Ah? ¿Cuántos días le quedan? ¿Por qué? Porque se acorta la vida Se hace un desastre De lo que tiene Lo que puede manifestarse En su vida De paz De alegría De manifestaciones Que usted no puede entender Sino a medida que va entrando En esa dimensión De estar en oración La sabiduría hace hablar Con sensatez Pero el pecador aborrece Dar culto a Dios El pecador aborrece Dar culto a Dios Si busca la sabiduría Cumple los mandamientos Y el Señor de Lara Te la dará En abundancia ¿La qué? La sabiduría Si busca la sabiduría Cumple los mandamientos Y el Señor te la dará En abundancia Honrar al Señor Es ser sabio E instruido A Él le gusta La fidelidad Y la humildad La fidelidad Y la humildad Esa característica De ser humilde Fiel al Señor Y humilde Para que dentro de ti No La soberbia No vaya a aparecer Y le haga un daño A los que te ven Y a los que te escuchan Porque la soberbia Oye Cuánto daño hace En una conversación En una En una De esas prepotencias Que se sobresale De las personas Que Que quieren Mostrar Que saben mucho Y que han leído Mucho la palabra Pero No La palabra No ha dejado Que haga su efecto Poderoso De entender Y comprender Lo que el Señor Quiere A través de De estos momentos Bellos Que el Señor Nos dice Honrar al Señor Es ser sabio E instruido A Él le gusta La fidelidad Y la humildad No te niegues A honrar al Señor Ni te acerques A Él con hipocresía ¿Cómo? No te niegues A honrar al Señor Ni te acerques A Él con hipocresía No seas hipócrita Delante de los hombres Y fíjate bien En lo que dices Fíjate bien En lo que dices No te eleves Demasiado Si no quieres caer Y traer sobre ti mismo La deshonra El Señor Pondrá Al descubierto Tus secretos Y te humillará Delante de la gente ¿Qué? Te humillará Delante de la gente Por no haberle Dado honra Y por tener El corazón lleno De El corazón lleno De engaños El corazón lleno De engaños Dios mío Señor Qué fácil es Creerse Que superior a los demás Y hacerse Notar En su discurso Uy Dios mío Señor Jesús Nosotros necesitamos Ser instrumentos Para llevar al mensaje Y que llegue al corazón ¿A dónde va a llegar El mensaje? Al corazón ¿Y qué necesita Ese corazón? Necesita precisamente Ser edificado En lo que el Señor quiere En la humildad Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Se alegra en Dios Mi salvador Porque ha hecho cosas Grandes en mí Santo es su nombre Dios tiene misericordia De quienes lo reverencian Dios tiene misericordia De quienes lo reverencian Estuvo con todo su poder Deshizo los planes De los orgullosos Derribó a los reyes De sus tronos Puso en alto A los humildes Llenó de bienes A los hambrientos Despidió a los ricos Con las manos vacías Y no se olvidó De tratar con misericordia La descendencia De Abraham Los descendientes De Abraham De Abraham Y de sus descendientes Eso es precisamente Cuando nosotros Estamos en esta dimensión De entrar En la dimensión De la humildad La Virgen María Nos va a enseñar A nosotros Muchísimo Con respecto A cómo Comportarnos Y por eso El Rosario Nos va a ayudar A nosotros En algún momento Poder decir Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Pongan las manitas Así Y aspiren Alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que Vamos a encontrar Cuando nosotros Aprendemos Hacer Hacer Lo que En el hogar Aprendimos Bendito sea Dios Por los Por las oportunidades Que tuvimos De niño Aprender a rezar El rosario Bendito sea Dios Por esa mamá Que fue la catequista Superior Que nos enseñó Que nos enseñó Tantas cosas De lo que ella Captaba Y bendito sea Dios Por la catequista O el catequista Que nos enseñó Para nosotros Hacer la primera comunión Bendito sea Dios Por toda esa manifestación Que el Señor Ha tenido con nosotros En la iglesia Y por eso Bendito sea Dios Por lo que nosotros Estamos en estos momentos Notando Lo que está pasando En la diócesis Del Táchira De San Cristóbal La manifestación En los hermanos En los distintos apostolados En las distintas comunidades En los distintos estilos Estilos diferentes En la diversidad de dones Que maravilla Diversidad de dones En la unidad De la iglesia Bendito sea Dios Por eso le damos gracias A Dios Por este momento Y vamos precisamente A una pausa musical Y volvemos Nuevamente con ustedes M101.7 FM La FM De las bendiciones Bendiciones Radio Natividad No podía quedarse atrás Y es que por fin Llega la aplicación oficial De nuestra estación radial Que reúne Todo lo que necesitas Toda nuestra programación En tiempo real Disfruta De nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio En la comodidad De tu teléfono celular Radio Natividad En todos lados Y a toda hora Baja la aplicación En iTunes Y en tu Play Store Radio Natividad En tu smartphone También se puede escuchar Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Por eso Por eso Por la falta de oración Se pierde el mundo Así nos No estaba El canto que teníamos De la Virgen Tan bello Bendito sea Dios Por la radio Natividad Que nos hace vibrar En todas las cosas Que va pasando En todos los detalles En los pequeños detalles En estos momentos Tan bellos Que el Señor Nos va permitiendo Escuchar En un estilo Y en otro estilo Y en otro estilo Y en otro estilo Porque la diversidad De dones Que aparecen En la En esta radio En esta manifestación Estilos muy diferentes Pero en la unidad En la diversidad Y cuando nosotros Empezamos A que la Palabra de Dios Que yo no pierda tiempo En estar leyendo Otras cosas Porque eso no me No me va A instruir Sino cosas como Como el canto Que estábamos escuchando Por la falta de oración Se pierde el mundo Y aquí en este capítulo 3 De 17 De Eclesiástico Dice Hijo mío Sé humilde en todo lo que hagas ¿Cómo? Hijo mío Sé humilde en todo lo que hagas Y te estimarán más Que al que hace Muchos regalos Cuanto más grande sea Más deberás humillarte Así Agradarás a Dios Oiga Este texto Este mensaje Tiene que Repetirlo Alí Para que Así es que tenemos que hacer Por eso la oración Me tiene que llevar A mí A entender A entender muchas cosas Y el canto Que estaba oyendo Por la falta de oración Se pierde el mundo ¿Por qué? Porque La falta de oración Las personas empiezan A razonar Y Y en el razonamiento Se pierden De la Grandeza De la humildad Grandeza de la humildad ¿Cómo es eso? Bueno Entre más grande Más humilde Por eso Aquí aprendemos Hijo mío Sé humilde Este es Eclesiástico 3 11 17 Hijo mío Sé humilde En todo lo que hagas Y te estimará más Que al que hace muchos regalos Cuanto más grande sea Cuanto más grande seas Más deberás humillarte Así Agradarás a Dios ¿Por qué? Cuanto más grande seas Más deberás humillarte Así agradarás a Dios Porque grande es la misericordia de Dios Y él revela A los humildes Sus secretos ¿Cómo? Él revela A los humildes Él revela A ver A los humildes Sus secretos No busques lo que es demasiado elevado para ti Ni quieras saber lo que es demasiado difícil Procura entender Lo que Dios te ha mandado Y no te preocupes De lo que está en secreto No te inquietes Por lo que Por lo que te sobrepasa Por lo que has visto Y es demasiado para ti Muchos se han dejado engañar Por sus propias ideas Y falsos pensamientos Han desequilibrado su mente Oiga, oiga, oiga Esto es con Ahí, ahí, ahí Vamos a leerlo otra vez Muchos se han dejado engañar Por sus propias ideas Ideas Y falsos pensamientos A ver Muchos se han dejado engañar Por sus propias ideas Y falsos pensamientos Han desequilibrado su mente Al que es terco Al final le irá mal Y el que ama el peligro En él perecerá Al terco Le espera muchos sufrimientos Al pecador Amontona más y más pecados La desgracia del orgulloso No tiene remedio Pues es el retoño De una mala planta El sabio Entiende los proverbios De los sabios El que escucha atentamente Se alegra En La sabiduría Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a dejar Que nos sigamos Escuchando Y dándole gracias a Dios Y glorifica al Señor Por la salud De Monseñor Mario Moronta Nos Le queremos escuchar Monseñor Mario Moronta Bendición Pase adelante Estamos esperando Sus instrucciones Para seguir Aprendiendo Y Y tratando De vivir La alegría De lo que usted Nos dice Monseñor San Pablo nos enseña Y nos recuerda Que la iglesia Ha recibido El ministerio De la reconciliación Este ministerio De la reconciliación Se ejerce De una manera especial Con el sacramento De la reconciliación Y la penitencia Pero no olvidemos Que ese ministerio De la reconciliación Es muy amplio Y en el mundo En el que nosotros Vivimos Lleno de divisiones De oposiciones De guerra De meros precios De descarte De descarte Como dice el Papa Francisco Hacia la gente La iglesia Está llamada A construir La comunión La unidad Es difícil Pero no es imposible ¿Por qué? Porque Dios Nos ha dado Su fuerza Y nos ha dado La gracia del Espíritu Santo Para construir Precisamente La comunión Fortalecer La comunión Y por eso El ministerio De la reconciliación Es ir al encuentro De los demás En el nombre De Dios Con quien estamos En comunión ¿Para qué? Para crear Esa comunión Y desterrar De una vez Por todas El pecado Del mundo El pecado Que nos separa El pecado Que nos aleja De Dios El pecado Que no es otra cosa Sino El pensar Que somos Nosotros Los dueños De nuestra existencia Rompiendo Repito La comunión De Dios El ministerio De la reconciliación Que es consecuencia Del sacramento De la reconciliación Que es consecuencia De la La misericordia divina Nos permite Dentro de la iglesia Demostrar Que todo el pueblo De Dios Está llamado A hacer Que se viva La gracia de Dios En el camino De la novedad De vida El ministerio De la reconciliación La reconciliación Nos va a llevar Precisamente A la unidad Que es lo que Nosotros necesitamos Por eso necesitamos Esa Esa Gracia especial De la reconciliación Y sobre todo Esa reconciliación Con nosotros mismos Porque a veces Estamos En una situación De rebeldía Entre nosotros mismos Y que Como lo vamos a hacer Cuando nosotros Entendemos Y comprendemos Que la reconciliación Y como dice Como decimos allá Despedirme No quisiera Pero no encuentro Manera Nos da mucho gusto Y quiero Disculpar a mi Esposa linda Que no está En este momento Acompañándonos En el programa Pero está haciendo Una actividad Muy buena De atender La familia Que Dios mío Señor Con que Gracia especial Nos regala La atención Para nuestra familia Dios le bendiga Mi amor Te quiero mucho Que Quería decirles A ustedes Que también A ustedes Los quiero mucho Y que gracias A Dios Por la Radio Natividad Que nos permite Disfrutar De proclamar La palabra Pero que Más que proclamarla Aprenderla Y memorizarla Y trabajarla Y bueno Tratar de llevar A cabo Lo que Aprendemos De la palabra De Dios Por eso Nos vamos cantando La palabra Del Señor Llegó a mi corazón La palabra Del Señor Mi vida Tan formó Bueno Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Ahora Ana en buena música Raquel Escuchándonos allá Aleluya Y bueno Nos vamos El que mucho se despide Pocas ganas Tiene de irse Así que Hasta luego Hasta mañana Si Dios quiere A esta misma hora Con mucho cariño Y con la alegría De saber que el Señor A través de YouTube Pueden también Ver y oír Este programa Bendiciones para todos Abrazos 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 Nos vamos Abrazos 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 Abrazos